Seis elementos policíacos cuidan a Martín Orozco. Tan grande es el temor derivado de su sucia conciencia que el exgobernador delincuente Martín Orozco se autoasignó siendo aún mandatario a seis elementos policíacos que lo cuidan día y noche, además de una camioneta blindada oficial. Conocedor de lo que le esperaba al concluir su desastrosa y corrupta administración fue el propio Martín Orozco, quien a través de su nefasto secretario general de gobierno, Enrique Morán Fas, urdió una modificación al artículo 21 de la Constitución Política del Estado para obligar al Consejo Estatal de Seguridad Pública a garantizar medidas de seguridad y protección al exgobernador, los exalcaldes y el exfiscal general del Estado. Dicha modificación aclara que para contar con esta protección, el exfuncionario interesado deberá solicitarla de manera expresa, si bien también es un derecho renunciable. Por supuesto que Orozco no solo no renunció a esa protección, sino que puso a trabajar sin descanso a Morán Fas para sacar adelante esa iniciativa y para que el Consejo Estatal de Seguridad Pública aprobara su solicitud apenas un mes antes de dejar el cargo. Hoy sabemos que Martín Orozco tiene una camioneta blindada y seis elementos policíacos asignados para cuidarlo las 24 horas, policías que serían más útiles al servicio de la población y no de un exfuncionario que robó a manos llenas. Por supuesto que no todo está perdido. Los diputados tienen la facultad de modificar nuevamente la Constitución y obligar a que si Martín Orozco quiere guaruras, los pague de su propia bolsa.